Un joven de 27 años con discapacidad cognitiva se encuentra desaparecido desde el pasado domingo. Sus padres lo buscan con preocupación. Yován David Vélez salió de su casa en el barrio del Alcázar en Cali y desde entonces no ha regresado. Su mamá en Cali y su papá en Tuluá le buscan con desesperación. La última vez que le vieron fue el pasado domingo. Iba vestido tal y como aparece en la fotografía con un pantalón color mostaza. Cualquier información comunicarse a los números 304-7454 o al celular 311-770-8299 y preguntar por la señora Claudia o a la policía o fiscalía de su localidad.